Y se pone la voz, dice, ahí voy. Ya lo puedo creer. Vamos, vamos. Mira. Ahí está, para la tía María, mira. Vamos, vamos. Uy, se va para abajo. Ahí va. Ay, está corriendo. No lo puedo creer. Me vas a escuchar, María, que no lo puedo creer lo grande que está. Ahí se mantiene sentadita. Sí, pero se cae y se sostiene, ¿ves? Se sostiene, sí. Hola, decíle, Mari. Ay, le sonríe, qué hermoso. Ay, qué bonita que es. Me aplaude, ¿no? Ay, qué bonita que me ha ganado de agarrar. Ay, a veces le doy tantos besos que la turba. Sí, como que se debe cansar, ¿no? Seguro. Mira, los cachetes. Todo el rato. Mira, mira. Qué hermosa, mamita. Hermosa. Eso. Qué hermosa. Qué hermosa.